...viralizado de la historia de este señor, dueño de una pequeña pyme de chacinados, de la boleta de luz que vino. Miren, yo estoy asustado de la boleta que me vino, y al señor le vino la boleta de luz, 840 mil pesos, y se fue en una carretilla, ¿vieron la historia de eso? Bueno, y le agradecemos el tiempo que nos dispensa para la provincia de La Rioja, lo vamos a saludar. Darío Villarruel, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Yo creo que mejor que usted estoy, creo, a lo que vi de mi boleta. Creo que usted... No, yo estoy bien porque salí por todo el país, así que me conocieron. Bueno, amigo, usted es un laburante, ¿no? Sí, gracias a Dios, mis viejos me criaron y me inculcaron el trabajo, y trabajar de las 5 de la mañana a las 9 de la noche no es poco. Es una empresa familiar que estamos haciendo hace 12 años, que hacemos lo que es chacinado, todo cerdo nomás vendemos. Sí. Y cuando le llega la boleta de Luco, ¿cuál fue su primera reacción? Sí, ¿cómo se llama? Sacar plata de mi bolsillo, de mi sueldo y de mi ahorro para poderlo pagar. Sí. Porque vengo al día, la boleta que pagué, la pagué al día. Y usted cuando va con la carretilla, obviamente deja un mensaje, por todo lo que significa, porque digamos que le pegan el corazón mismo de su industria, ¿no? O sea, usted no está pidiendo nada, está laburando. Sí, yo no pido nada de lo que no se puede hacer, porque si en Córdoba y Río Cuarto tienen un kilogramos más barato, somos Córdoba también nosotros, el sur sur es Córdoba, y tendríamos que tener casi el mismo precio, así que me parece que estamos peleando yo solo, estoy peleando por los comerciantes, que acá en el pueblo somos competencias, pero somos todos iguales, que cierren ninguno mi pliega. Pero bueno, a las que vinieron y más de uno quieren decidir. Sí, o sea, el federalismo muchas veces se aplica de la boca para afuera, pero en la práctica no está. Sí, es así, pero bueno. Sí, porque es como cuando dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, pero atiende en Buenos Aires, ¿sabe por qué? Porque acá le costaría mucho la luz. Claro, miren, miren, pero digamos que en el caso de usted, que hay que explicarlo, usted está laburando, está generando fuente de trabajo y además está pagando impuestos para que se mantenga toda una estructura a nivel del Estado, porque los privados son los que bancan el Estado, eso también tiene que quedar bien claro. Sí, 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 eso tiene que estar claro, que nosotros queremos pagar algo justo, algo adecuado a lo que podemos llegar a ganar, porque imagínense que si viene de vuelta otro aumento, supuestamente lo está diciendo la cooperativa de acá, otro aumento y lo va a pasar el millón de pesos, hay negocios más de un millón, un millón cien en un kiosco, un millón trescientos en otra carnecería, no sé qué estamos esperando para que nos bajen el kilovat, el precio del kilovat. Sí, y la anterior boleta, ¿cuánto le había llegado a usted? Trescientos ochenta mil pesos. Claro, o sea, estamos hablando de un trescientos por ciento, sí, casi un trescientos por ciento. Sí, un doscientos por ciento, no más, porque es el doble. Sí. Un poquito más, póngale. Y en la cooperativa, de lo que saben, nosotros hemos reproducido hoy un audio del ministro de Obras Públicas de allí, de Córdoba, pues ya a ellos anticipan que puede haber un aumento del ciento por ciento, pero en la cooperativa, ¿qué aducen? Que a ellos también le aumentó la luz. Sí, sí, tuvimos una reunión hace diez días y dice que de parte de EPEC viene cara la luz. Eso es lo que nos dicen en la reunión. Hay gente que entiende un poco más y le pregunta por qué no hacen un recurso de amparo contra EPEC para que paguemos el precio que tenemos en Río Cuarto con Córdoba. Pero hace diez días que hacen vista gorda al recurso de amparo, todavía no se ha hecho. Sí. Ahí entran a dudar los socios de la cooperativa a ver por qué no lo hacen, porque si el recurso de amparo me parece que puede ser rápido, no creo que sea tan errado hacerlo. Yo no entiendo mucho de ley, yo no entiendo nada, pero si lo puede hacer, me parece. Sí. ¿Lo bajoneó esto? O sea, ¿lo impactó más allá de la cuestión de bolsillo por ahí en su estado de ánimo? Y tener ganas de cerrar para no trabajar para ellos, eso me bajó muchísimo. Sí. Porque yo no puedo estar trabajando para apagar la luz y para comer, porque uno tiene que progresar un poquito, me parece. Si trabajamos 14 horas no es para vivir, no más. Sí, sí. ¿Usted tiene empleado? ¿Cuántos empleados tiene? No, no, no. ¿Es familiar lo suyo? No, somos familiar, están mis viejas y mis viejos que son jubilados, tienen 73 años y siguen al lado mío porque no queremos poner gente, y tengo mi sobrino que trabaja con nosotros, pero no queremos poner gente porque si pone gente no lo dan los números. Es un pueblo de, es una ciudad de 10.000 habitantes, no es mucho tampoco. Y somos varios comercios que vendemos los mismos. Claro, claro. ¿Y usted vende en la región también? No, no, no. Yo vendo en mi local solo, nomás. Sí, sí. Es un local en el pueblo. En el pueblo. O sea que en el pueblo usted tiene que juntar 840.000 pesos solamente para la luz, más o menos sería así. Sí, sí. Yo en mi pueblo tengo que tener, ahora, yo abriendo el negocio, yo de lunes a lunes abro, tengo que tener 30.000 pesos por día para la luz. Yo si vendo o no vendo, tengo que guardar 30.000 pesos para la luz. Claro, es increíble, es increíble. O sea, tiene que pagar para trabajar, sería una cosa así. Sí, tengo que pagar para trabajar, igual que en mi casa pagar 150.000 pesos. Claro. Ah, sí, sí, me había olvidado del detalle ese, si aumentó eso la luz en su comercio, lo que debe ser en su casa también. Bueno, pero amigo, yo le valoro que lo tomo, no sé si con humor o lo que pude ver, pero bueno, desde acá lo acompañamos y a todo el mundo nos está afectando mucho el tema de la luz en el bolsillo. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Gracias por participar acá para la provincia de La Rioja. Muchísimas gracias por llamarme a ustedes. Y si quieren llamar dentro de 15, 20 días que llega la otra factura, me pueden llamar. Bueno, no, yo soy de ir a Río Cuarto, pues tengo mi hermano. Me pasa que cualquier momento me hago una vuelta por Huinca y ahí le compro unos chorizos. Bueno, todos los mejores de la cuadra. Bueno, amigo, muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Suerte. Darío Villarruel, el de la historia de la carretilla con 840 mil pesos, el tema de la boleta de luz. Esta Argentina es increíble, ¿no? Pagás para trabajar. 19.5, ahí vamos. Chile, mira, tomamos unos matos. Ya volvemos.